El popular Vichitanca Es el viajero Arcadio Guabán y su bandurria Canabel Chayamo, ya pa' soltera pa' Canabel Chayamo, ya pa' Amazonapa Tachorrina Brasco, Tachirrina Brasco Tachorrina Brasco, Tachirrina Brasco ¡Qué bonito! ¡Suevecito! ¡Vamos bailando, vamos gozando en canchis! ¡Especialmente en tu marca! Cantemos, bailemos en los canabales Cantemos, bailemos en los canabales Hasta que aparezca agua colorada Hasta que aparezca agua colorada Salucha, salucha Salucha, salucha Quimaza, papi, tu marca Juan Pucho, Porche Gacupe Damián Maldonado ¡Eso sí! De aquí al cerro verde Bajan las ovejas De aquí al cerro verde Bajan las ovejas Una trasquilaja Otra sin oreja Una trasquilaja Otra sin oreja Y así también tú te quedarás Si me traicionas Ya lo sabes Cuidadito nomás Canchirita de mis amores Es que neta linda Recuerdo de amores Es que neta linda Recuerdo de amores Cada vez que paso Me pongo a llorar Cada vez que paso Cada vez que paso Me pongo a llorar ¡Oye, Arcadio! ¡Así es la vida, así es la vida! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye, Arcadio! ¡Oye, Arcadio! ¡Pandilla y cunaca! ¡Cala, Arcadio! ¡Pandilla y cunaca! ¡Todo tan paúmas! ¡Todo chascañahues! ¡Todo tan paúmas! ¡Todo chascañahues! ¡Qué bonito! ¡Tuavecito! ¡Fueltecita! ¡Por qué andas! ¡Toda chascaúma! ¡Todo chascañahues! ¡Todo chascañahues! ¡Ace chilehueques! ¡Y a vos solteritas! ¡Ace chilehueques! ¡Y a vos mazanita! Toro, toro, pesta, es para chiquema Papaguacho, pesta, es para chiquema ¿Y tú qué dices? ¡Huan, achaguanco! ¡Sicuadi, sicuadi! Si nos vamos bailando, sigamos gozando Sigamos chediando toda la noche ¡Gracias!